Música ¿Sabes quién eres tú? Oh, no estés preguntando, no estés preguntando, vete mucho a la verga ¿Eres realmente quien deseas ser? Soy Joto O eres lo que los demás esperan que seas Que no soy monedita de oro, que no me interesa a mí, me vale verga O puede ser que aún no sepas quién eres A mí me importa pura verga O mejor aún, que estés en un periodo de transición para llegar a ser quien realmente quieres ser Quiero que sepan una cosa, sin que nadie me escupe el culo Yo no me pongo chiche ni fundillo porque no quiero Ya salió uno que me pagaba todo A ver, espérate un momento y reflexiona Yo no creo que yo soy un Joto que me mira un cabrón y hago Ay no, ay no Aquí te estrellas tú conmigo a la verga ¿Eres realmente feliz con lo que haces? Pues tengo alma, también te me calienta el astrojo ¿Estás disfrutando lo que haces? No, pues habrá Dios ¿Estás trabajando para conseguir ese objetivo que personalmente crees que te haga feliz? Que ignoran, lo siento mucho decirte O estás cumpliendo las expectativas de otra persona Si hablan de mí o no hablan, a mí me vale verga Que eso debe de ser para ser feliz Fíjate que estás muy enfermo del giote tú Homosexualidad Orientación sexual en la cual la persona siente atracción física, emocional o sexual por personas de su propio género Vete mucho a chingar a tu madre con eso A mí no me salgas con esas babosadas Yo te respeto, yo te respeto, yo te respeto, a mí no me digas nada Y lo aclaro, porque en pleno siglo XXI hay señores como este Aunque yo tenga todo, pero yo soy Joto Ok, creo que la confundida es usted señora Vete mucho a la verga Pero no crean que solamente los adultos mayores son los confundidos Lo preocupante es que personas jóvenes también lo están Se le teme, se le desprecia, incluso se le odia Me vale verga Estoy en mi casa y hago lo que a mí me da mi gana Por la ignorancia G, de gays Hombres que les gustan hombres, tales como Yo he dicho, rezo y quedito Que el hombre que se coge un Joto Va de verga Porque el Joto tiene el culo hueco ¿Quieren más que te diga? T de travesti No trasvesti Persona que se viste con el atuendo O utiliza accesorios del género opuesto con el que se identifica Hombres que se visten de mujeres O mujeres que se visten de hombres Sin que esto cambie su orientación sexual Un ejemplo de ello No seas ignorante, pendejo Respetame la edad que tengo Tengo 86 años Voy a reiterar Si tú no ves los videos bien Estás equivocado de puerta Y aquí entonces Tendríamos que entender una gran reflexión Yo he dicho Que la muerte se lleva barbones y resurados Decía que ya te habías convertido en niña Lamento lo que tú dices El cómo tú decidas vestirte No determina ni tu orientación sexual Ni tu género A chingar a su madre por la calle más recta Y me va de verga Ey, 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 ey Tranquilo cerebrito Que están ahí chingando a su madre Ya entendí Es una persona que nació como hombre Pero siempre se identificó como mujer A mí me gusta un joven y muy guapo No me gustan viejos y honqueados como el cuate Por lo tanto Es una mujer trans Lesbiana Yo soy Joto ¿Qué eres? Joto ¿Qué eres? Joto Aprendamos a respetar ¿Quieres más que te diga? 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 ¿Quieres más que te diga?